¡Suscríbete al canal! 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 haciendo ahí aún nada voy a consultar perdón problemas técnicos que sabíamos que iban a aparecer ¿qué fue eso? intenta ahora sí, sí, parece que estaba el póster de universitas y por eso no salía tu pantalla ya, no, no hay problema ¿ahora sí? sí, sí, se puede ver, muchas gracias por favor, mil disculpas, pero sabíamos que iban a aparecer problemas técnicos entonces, rápidamente lo que les comentaba los sistemas urbanos vamos a analizar desde el punto de vista de sistemas urbanos y de funciones urbanas ¿cómo ahora este espacio y este enemigo invisible nos hace interpelar y nos confina y nos limita a recrearnos, a aprender a cuidarnos, a vivir a trabajar desde nuestro hábitat ciertas estadísticas ciertas bases de datos y comenzar con lo que realmente el COVID ha puesto sobre la mesa imágenes de México imágenes de la India Johannesburgo en Sudáfrica Lima y Arequipa donde se nota claramente esta fragmentación del espacio este uso deficiente del suelo y esta desigualdad urbana pero además de eso ver esta pandemia es verla como una oportunidad este confinamiento que nos dice hay desigualdades en términos espaciales en términos productivos nos permite hacer una transición dentro de nuestra reflexión para poder posicionarnos luego no podemos ser indiferentes no podemos ser neutros tenemos que posicionarnos y entender tratar de entender qué es lo que pasa hemos visto que el espacio público con todos los debates que ha habido la necesidad de espacio público la cantidad de árboles el calentamiento global etcétera nos hemos dado cuenta que nuestro tejido social es débil que hemos sido capaces de solo preocuparnos por nosotros o nuestras familias aquellos que podíamos y aquellos que tienen un tipo de producción diferente diario necesitan salir y cuál ha sido la gestión de este tejido social entonces hemos visto muchas carencias pero también hemos visto que lo local ha cobrado importancia no hemos necesitado los moles no hemos necesitado las grandes plazas de distribución hemos necesitado la tienda de abarrotes la de la esquina al comerciante hemos establecido y reestablecido cierto tejido social junto con este modo de producción entonces un poco las dimensiones que yo estoy analizando para este estudio era la historia del urbanismo la arquitectura pero desde el punto de vista técnico valores y les explicaré por qué los traigo a acotación y terminar con las pistas de reflexión en cuanto a la historia sabemos que no es la primera pandemia que ha modelado que ha fasonado nuestra ciudad nuestro hábitat hemos tenido desde el 500 la peor la influencia de la gripe española en el 1918 1959 pero aquella que realmente nos trajo a la modernidad entre la revolución industrial y la nueva visión de la ciudad es aquella la tercera pandemia entre 1856 y 1886 los estudios actualmente dicen que la crisis del COVID la crisis del COVID va a durar por lo menos hasta el 2024 son cuatro años imagínense en esa época todas estas ciudades todo el mundo que habían perdido más de la mitad de la población mundial nosotros todavía ni nos acercamos cómo recuperaron y cómo se sobrepusieron a todo esto y eso es lo interesante de esta crisis que nos va a permitir crecer y nos va a permitir avanzar nos va a sacar sobre la mesa sobre el tapete ciertos valores que en este caso los estamos perdiendo yo les hablo de Montreal hay gente aquí que no usa máscara la máscara es un sentido de respeto respeto hacia el otro yo no quiero contagiarlo pero nosotros lo vemos yo quiero que la use para protegerme yo entonces hay valores que están siendo tergiversados sobre qué uso y la cantidad de información que nosotros recibimos pues tampoco permite que nos situemos técnicamente sobre estos elementos por ejemplo a raíz de esa tercera pandemia vemos cómo surgen las ciudades obreras que son creadas a través de un paternalismo donde tampoco permiten madurar mucho lo que era nuestro hábitat urbano y tenemos aquí el caso de New Jersey estas ciudades obreras que cuando las grandes industrias quedan de lado o se trasladan buscando mano de obra a través de la globalización quedan sin nada cuando toda esa técnica esa lógica y ese avance cambia entonces el urbanismo como la arquitectura son no son ciencias exactas son ciencias donde el ser humano es el primordial humano las sociedades diferentes escalas se maneja pero en esta época todo terminó siendo insalubre hacinados había todis había sitios donde realmente era imposible vivir por el olor llámese Londres llámese sobre todo las grandes capitales algunas caricaturas de la época entonces hay ciertas intervenciones tenemos a Haussmann y Cerda son las más conocidas y aquellas que han dado paso al inicio de realmente estudiar la ciudad como objeto y crear una nueva ciencia que era el urbanismo el París de Haussmann estas son las imágenes iniciales donde simplemente sacaban los desechos a la calle la gente se moría en la calle y no había servicios suficientes Haussmann mapeó París y por supuesto lo que hizo fue tejer una red una red donde la ciudad iba a ser visible iba a ser agradable pero sobre todo desde el punto de vista higienista no tanto de protección como se suele ver o desde el punto de vista militar pero mucho más higienista y fue apoyado por Napoleón III entonces tuvo el apoyo político la voluntad estaba ahí sin embargo dentro de las críticas que recibe Haussmann aunque es el París de hoy que conocemos es que para realizar esto no fue a las zonas más de gente pudiente los que más sufrieron y los que más carencias tenían eventualmente fueron los más frágiles los más vulnerables en este caso los pobres sin embargo lo que lo que consiguió Haussmann fue un urbanismo limpio prácticamente limpio París que es el París que conocemos ahora pero a un costo social importante en la época en el momento cuando Cerdá y Delfonso Cerdá que era ingeniero civil urbanista topógrafo arquitecto jurista economista y gestionario y dejó bien escritor y reformista a él le debemos el inicio realmente a él le debemos el inicio de lo que hoy día llamamos planificación urbana urbanismo cuando se enfrentó a Barcelona que era prácticamente la ciudad gótica el inicio de Barcelona estaba tenía una muralla y la peste negra llegó en ese momento el cólera llegó en ese momento él desde todos los puntos de vista trabaja el ensanche pero ingresa no solo de con el punto de vista higienista sino con un progresismo y una actitud mucho más cultural humanista hacia lo que va a hacer Barcelona realmente cuando uno analiza el libro de la teoría y la urbanización de Cerdá se da cuenta que lo que Cerdá quería hacer era crear manzanas donde el interior de cada de estas cuatro manzanas estaba abierta hacia la sociedad iba a ser un sitio de intercambio él entendía lo que significaba el tejido social entendía lo que significaba permitir que la ciudad sea verde sin embargo las lógicas inmobiliarias las lógicas de la política después de de Cerdá hicieron que lo que conocemos ahora de Barcelona que son manzanas cerradas y al centro eventualmente algunas han podido proteger este espacio verde la mayoría no Cerdá conseguía corredores y planteaba corredores a lo largo de estos espacios que es una lógica muy diferente a la que tenía Haussmann que era súper pragmática el higienismo había que limpiar las ciudades tenían que ser eficientes eficaces mucho más rápidas y trasladarse porque en ese momento que cambiaba nuestra nuestra visión sobre la sobre la energía sobre la industria pues entonces para Haussmann lo que era importante era la eficiencia también tuvo muchos tuvo muchos detractores empezando por Le Corbusier porque para él no era necesario no era necesario caer en este higienismo y tampoco respetaba las calles rectas que tanto promocionaba Cerda pero después de esto entre Cerda y Housmann luego surge Howard que hace un estudio de la sociedad del sistema productivo un estudio donde hace las ciudades jardines que hasta hoy el único modelo que continúa y que ha sido durable es Hampstead Garden Suburb en Inglaterra porque a partir de eso se malinterpretó se le tomó como modelo estático lo cual no era porque lo que él quería era hacer un análisis sociológico entender cómo la sociedad se movía acompañada de los procesos productivos es imposible pensar en un urbanismo de desarrollo en un verdadero desarrollo urbano sin que la actividad económica acompañe lo que tenemos que cambiar es ese modo de producción es como nosotros vemos no sólo el crecimiento pero el desarrollo y ahí hay una nicotomía entre los conceptos que nosotros solemos utilizar otros ejemplos ya más en América que nos llegaron aquí y tenemos el ejemplo de Selva Alegre por ejemplo es los americanistas que decidieron completamente apartarse de lo que se hacía en esa etapa de modernidad y de Europa esa Europa densa y pasan a tratar de llevar la naturaleza a la ciudad entonces vemos cómo esta visión va cambiando y se va contraponiendo con la anterior versión esta onda o este modelo americanista era un poco en rechazo querían recobrar aquella naturaleza querían recobrar la vida en el campo sabiendo que ya no era y Le Corbusier que llega con el urbanismo donde para Le Corbusier los materiales eran el espacio el sol los árboles el acero el concreto y era le daba un orden a esa jerarquía sin embargo todo era igual en sus respuestas no había esa esa personalización dentro de estos grandes edificios densos entonces la pregunta sería qué es lo que hubiese anticipado Le Corbusier sobre esto no olvidemos que en esa época Le Corbusier para el eligenismo limpiar la ciudad también era importante debido a la época y la prueba está en la carta de Atenas que él produce y con la cual nosotros como arquitectos nos han formado Le Corbusier también decía la calle curva es el camino de los asnos entonces ven como en sus frases también se contrapone a esta visión entre la naturaleza los sistemas urbanos que entran con los sistemas naturales la calle recta es el camino del hombre y lo dice muy claramente en su libro urbanismo en el 25 entonces todos estos grandes paradigmas modelos urbanos que si bien si yo vengo no de la arquitectura del urbanismo yo no los tengo tan claros pero yo los leo los vivo todos los días en mi ciudad ¿cómo es mi ciudad? eso representa esta etapa entre 1850 y ahora del higienismo la infraestructura básica es eso el agua potable el desagüe los problemas que tenemos para reciclar la basura que es una red en la cual también la hemos olvidado durante el COVID el progreso la parte progresista que viene con todo ese modernismo que era de hacer crecer las ciudades que continúa en los años 60 y 70 aunque ya hay ciertos detractores como Jane Jacobs con la muerte de las grandes ciudades de América que hoy día a través de la pandemia hay ideas que vuelven a surgir este tejido social esta apropiación de un espacio y luego llegaremos a realmente definir qué es este espacio y este hábitat porque la pandemia nos ha hecho ver en estos casi 80 días de confinamiento que no podemos vivir aislados en nuestra casa por más jardín por más amplia por más redes o infraestructura o tecnología que tengamos nos es imposible podemos sobrevivir si vivir no entonces y surge surgen nuevamente estas ideas o resurgen desde los años 60 y son de actualidad en este momento y luego tenemos el problema medioambiental donde quién defiende el medioambiente quién tiene estos derechos los animales que se están extinguiendo las plantas que ya no hay en la ciudad o nosotros mismos con estas islas de calor o con esta falta de por ejemplo sé que ahora hace mucho frío en Arequipa pero cuando la incidencia solar es altísima quien nos protege entonces este medioambiente cuyos derechos aún no sabemos bien quién los defiende cómo los vamos a defender y debería ser el rol de cada uno desde el año desde la época de los 80 todavía está en tela de juicio y más que en tela de juicio es cómo hacemos avanzar este carro el planeta hablando del planeta globalizado para ver nuestro nuestro futuro no es sólo salir de la pandemia es y después qué y cómo continuamos porque nuestra gran casa el planeta sigue siendo uno y en los años comienzos del 2000 surge el nuevo urbanismo esta nueva visión de charter donde nos dice sí hay un poco de nostalgia pero entiende bien que el ecosistema el ecosistema el ecosistema es todo y nuestra biosfera nos incluye a nosotros como sociedad esto de manera general entonces aquí tenemos una visión de cómo estas prácticas y cómo estas lógicas han ido y coinciden con cada pandemia coinciden con cada crisis que ha habido y que ha permitido crecer y avanzar nuestro razonamiento nuestra reflexión y seguimos en este crecimiento inteligente pero crecimiento realmente podemos seguir haciendo crecer las ciudades o podemos crecer dentro del urbanismo trabaje no con la regresión ni la alimentación cómo plantearse estos nuevos paradigmas aquí interviene un poco la actualidad el planeta 3 con nuestros 17 objetivos de desarrollo sostenible los cuales tratamos con mis alumnos el semestre pasado en ingeniería civil que también se actualizan con esta pandemia y nos dicen el agua y saneamiento las interrupciones de suministro y escasez de agua en diferentes zonas van a ser un problema para el COVID y necesitamos lavarnos las manos pero esto no es el COVID cada vez que se visitan zonas alejadas zonas en periferia espero que muchos de aquí las conozcan y las vean y las visiten nos damos cuenta que el servicio básico de irse a lavar las manos del agua potable del agua que escurre y que la pagamos y no pagamos el precio necesario pues ahí en estas zonas no existe el COVID nos dice ¿y cómo hacemos? entonces vamos a seguir el trabajo decente y el crecimiento económico alrededor de 25 millones de personas podrían perder sus empleos y esa es una realidad una realidad que está en todo es una realidad que aparece no solo en los países de América Latina aparecen aquí en Montreal aparecen en Estados Unidos los estamos viendo y estamos viendo también como las fronteras de manera económica se cierran y quieren regresar a esa producción local la población ciudades y comunidades sostenibles el objetivo número 11 los que viven en barrios marginales a través del COVID lo que hemos visto es que la ciudad ha funcionado como una unidad lamentablemente cuando se cerraron los mercados los aquellos que podemos tener una realidad diferente sobrevivir y solo ir a comprar víveres no sé regularmente sin ningún problema porque tenemos ahorros o porque sin querer hemos previsto o seguimos trabajando desde la casa como hacen aquellas personas que tienen que vivir el día a día que tienen que ganar eso el día a día entonces y que dependen porque si ellos se contagian aquellos que se cuidan también se pueden contagiar en algún momento hay un cruce y el COVID no va a pasar el virus sigue entonces la ciudad falsamente ha trabajado como una unidad porque a veces nos hemos dado cuenta de la periferia no han trabajado de manera invisible autónoma como lo han hecho tantas décadas sino que ahora estamos expuestos a ellos y de ellos también depende que nosotros lo hagamos en Lima por ejemplo se dio una figura si bien los primeros infectados estaban en zonas como San Isidro Miraflores San Borja porque podían trasladarse viajar inmediatamente zonas de periferia de Lima se contagiaron mucho más por esta interacción ¿cómo trabajar eso? y esta vez irónicamente la ciudad cada uno ha sido muy cada uno se ha dado cuenta de que no solo existe el centro mi ruta de trabajo y etcétera sino que hay más en esta ciudad y eso ahora es tangible entonces ¿qué hacer con este problema? no sé si de la densidad que no es el caso de Arequipa de estas malas condiciones de saneamiento ¿cómo consolidar estas zonas? y el medio ambiente que probablemente quede de lado quede de lado porque nos interesa más la pandemia pero sin embargo la pandemia que ha traído que cuando nos movilizamos menos porque puedo hacer teletrabajo cuando se puede llegar a hacer algo más local a movilizarse menos pues escucho los animales la naturaleza surge no hay polución hay menos crisis de asma sin embargo estamos confinados nosotros entonces es otra cara de la moneda y sin embargo hay un impacto hay un impacto incluso entre la contaminación lumínica que existe y China es uno de los ejemplos que se los mostraré más adelante entonces Corbos nos dice que finalmente a través de la historia estamos en un urbanismo de territorio más del 50% viven en ciudades y aunque él no lo había anticipado qué hacer con esta pandemia y viene la pregunta del hábitat qué es lo que ha hecho el COVID por el hábitat cómo nos ha hecho dar cuenta de que finalmente hábitat no es mi mall no es no me importan los parques no es mi universidad o mi trabajo o el colegio es cómo yo me relaciono socialmente cómo he tejido cuál es esta dinámica social que se desarrolla en mi territorio en mi territorio en pequeña escala gran escala y mucho más en mi ciudad entonces y de ahí surge porque no es sólo la vivienda y en la vivienda mi espacio privado siempre he escuchado este dilema cómo definir vivienda digna y quién tiene derecho a ella pues vivienda digna en este momento sí es un espacio privado que me va a permitir atravesar una cuarentena y va a venir una segunda cuarentena esta crisis no va a pasar aún entonces es si yo tengo un espacio privado que me permite pasar esta cuarentena y de tener una calidad de vida digna de vida humana entonces sí estoy accediendo y tengo acceso a una vivienda digna dentro de un hábitat coherente que es mi ciudad y sin embargo desde el punto de vista arquitectura el modernismo nos dice el hábitat es una máquina una máquina donde yo debo habitar mi ciudad habitar trabajar movilizarme y recrearme eso es mi ciudad y en este momento mi ciudad con grandes edificios con espacios confinados donde yo no puedo relacionarme ¿qué es lo que tengo? entiendo que reduzco mi espacio habitable y sin embargo tengo que recrearme descansar trabajar aprender vivir y abastecerme entonces ¿cómo puedo producir todo eso? y tiene que haber una evolución de esta visión moderna que se respeta y responde a una época quizás y como yo evito estas situaciones situaciones donde todos estos edificios toda esta belleza no la puedo ver no la disfruto y quizás esté bien es egoísta pero como arquitectos de verdad toda la pandemia nos ha permitido tomar imágenes de sitios que jamás jamás habríamos pensado tenerlos en esta perspectiva en otra mano tenemos la infraestructura que hemos creado tanto tanto desarrollo orientado al auto para que en un solo momento alguien algo invisible inoloro incoloro nos haga confinar y también tenemos esta visión del patrimonio esta visión del patrimonio donde queremos hacer más crecer el patrimonio el patrimonio por encima incluso de la dinámica social y sin embargo esa dinámica social puede responder a esta dinámica natural a estos sistemas naturales quizás artificiales pero que nos permiten no solo estar confinado pero que cuando salgamos nos demos cuenta de la riqueza que podemos tener y no hablo riqueza material hablo riqueza de entorno riqueza de tejido social riqueza que quizás preferimos ver otras imágenes pero esta es una imagen actual Lima espacio público esa es la vía servicio básico vivienda digna ese es el agua potable que tiene que llevarse la pal porque no hay infraestructura y eso existe en nuestras ciudades todo lo invisible el COVID lo ha hecho visible y tenemos respuestas a este espacio a esta necesidad como el de la arquitecta Lina Bobardi el CESC de Pompeya donde nosotros podemos reutilizar elementos de la ciudad no para seguir construyendo cosas nuevas pero para reutilizar y tener otra visión y entender que hay lógicas personales de producción que son distintas a las nuestras y que son correctas y que se puede trabajar con ellos pero no pueden ser invisibles porque cuando son invisibles es cuando la desigualdad comienza y actualmente estamos en vista de ser mucho más pragmáticos y decir distanciamiento social pero el distanciamiento social muchas veces no va a poder permitir tener más servicios o el abastecimiento de recursos o crear diversidad de espacios entonces no es la densidad el problema que atacábamos es el medio ambiente y lo será siempre pero también es esa forma de relacionarnos es como yo diversifico y creo menos diferencias sociales y entiendo las lógicas de la ciudad no porque sean invisibles sino porque las necesito como es la red de los recolectores de basura en Lima en los años 50 40 mismo una foto antigua de cómo el agua circulaba en las ciudades elementos que en este momento esto es Santiago de Chile pueden regresar Montreal actualmente ¿por qué? porque hay exactamente estas olas de calor tenemos la niña que pasa para allá por aquí por el San Laurent entonces justamente este cambio climático el COVID no lo puede anular no podemos perder de vista y quería entrar a la parte de valores porque dentro de esta reflexión coloco valores aquí cuando yo digo vengo de Perú me dicen pero el Perú está mal y sin embargo le digo el Perú ha hecho lo que debía hacer en el momento preciso el gobierno ha demostrado que tenía los medios que podía responder y que era capaz de tomar decisiones y las decisiones han sido correctas aquí estoy citando The Guardian al doctor Huerta Elmer Huerta donde él dice la respuesta de Perú fue justo a tiempo fue el primer país en América Latina en responder con un bloqueo pero el problema era el comportamiento de las personas es realmente un problema que pasa con nuestra responsabilidad tenemos que entender y vi pasar muchas caricaturas en las que si yo tengo internet tengo mi casa tengo tres habitaciones tengo un área decente televisor, etcétera agua, luz internet por supuesto yo puedo continuar mi vida pero ¿y qué pasa con aquellos que necesitan esta lógica productiva diaria? que también tienen familias también tienen niños o estos niños que para seguir aprendiendo tienen que ir a una cabina telefónica entonces en este comportamiento de las personas no es solo un simple comportamiento egoísta hay que entender cuál es nuestro contexto no podemos traer respuestas de fuera no podemos querer crear y hablo por el espacio público simplemente arquitectura de fuera porque la vemos mejor porque es más bonita porque son si no hemos entendido nuestra lógica interna si no hemos entendido nuestro contexto y no hemos entendido nuestro territorio y cómo él se maneja entonces el espacio público sin el tejido social es vacío es vacío el tejido social es lo que hace que la ciudad viva y sea un ente un organismo el hecho que la octava semana de encierro haya miles de personas positivas significa que esas personas contrajeron el virus mientras el país estaba cerrado no se respetó la ley que es lo que falta el valor del respeto o es ese 65% según las estadísticas del INEI de actividad informal no solo actividad económica pero la actividad urbana y la periferia de nuestras grandes ciudades en Perú representa esto representa que ni un urbanista ni un arquitecto puso el pie o apoyó o ayudó fueron invisibles y durante tantas décadas han sido invisibles al Estado y es la pandemia que les dice y que le dice al Estado ya no pueden ser invisibles porque tienes que ir a ayudarlos es su rol entonces es la oportunidad es la la convergencia de elementos que nos permitiría en este momento reposicionarnos y llevar estas políticas de apoyo de ayuda pero regreso justamente a eso de cómo trabajar esta informalidad esta responsabilidad de un lado y decimos pero ¿por qué él sale? si yo tengo que estar en toquequed, etc. y Lefebvre Lefebvre francés sociólogo en el 72 ya definió lo que era el derecho a la vida y muchas veces lo mal utilizamos creemos que es físico es apropiarme de un espacio físico y no es eso el derecho a la ciudad significa la construcción o reconstrucción de una unidad de espacio temporal de un agrupamiento en lugar de una fragmentación y lo que estamos construyendo y lo que el COVID nos dice es que nuestras ciudades están fragmentadas hay mucha desigualdad son exclusivas no son nada inclusivas no es un simple derecho de visita voy, visito el parque y me retiro es un derecho a la vida transformada y renovada ¿esto qué quiere decir? que yo puedo apropiarme del espacio con respeto pero puedo apropiarme del espacio entonces disculpen aquí olvidé la traducción pero entonces ¿qué quiere decir esta responsabilidad? ¿qué quiere decir ser ciudadano si yo quiero derecho a la vida? quiere decir derecho a un espacio político acceso al espacio público elaborar mis propios participar en la producción de espacios públicos dentro de la gestión las comunidades las asociaciones pueden participar en este diseño y hacia eso nos estamos moviendo Celona Spector en 2001 ella escribió el modelo actual de la profesión de arquitectura los arquitectos son responsables de de tomar de entender de escuchar la voluntad del público no podemos diseñar en Ciudad de Dios una gran plaza sin árboles donde ya hay problemas de asoleamiento simplemente porque las plazas deberían ser así por un un preconcepto que tenemos arraigado entonces ¿cómo escuchar esta responsabilidad del profesional? de trabajar este este enfoque participativo responsabilidad del profesional porque tenemos una responsabilidad intelectual pero también es una responsabilidad de ciudadano ¿cómo yo quiero dejar esta vida para las siguientes generaciones de esta ciudad? y con la responsabilidad viene el egoísmo el egoísmo de decir pero yo quiero yo quiero salir yo quiero comprar yo quiero ir a la peluquería yo quiero hacer esto ¿y cómo hacemos cuando tenemos enfrente un enemigo que nos mata y que probablemente jamás en la vida y eso espero para todos los que estén viendo esto no nos llegue a tocar de forma cercana pero igual somos responsables como ciudadanos de cuidar al resto y ese es otro valor que ha llegado entonces dentro de las pistas de reflexión que yo que estoy tratando de ver cómo construir cómo construir una ciudad de futuro esta ciudad cómo reconstruir porque ya no debemos crecer debemos desarrollarnos no crecer y ojo hay una diferencia con equidad con justicia social que es muy difícil porque para eso hay que cambiar nuestro enfoque político la sostenibilidad y la resiliencia la resiliencia en este momento no la vamos a ver ahora la vamos a ver de aquí a unos cuantos años y sobre todo cuando entra esta crisis social física pero también económica los nuevos estudios en Inglaterra dicen que aquellos que han tenido el COVID hay algunos organismos donde parte del cerebro tiene ha dañado esa parte de la memoria o la parte del lenguaje y es un mes de estudio que han hecho entonces todavía tenemos para largo en las consecuencias de lo que se llama el COVID y estos sistemas naturales y urbanos que no podemos abandonar el diseño urbano arquitectónico debe responder al contexto local no puede importar tenemos que dejar de importar el COVID nos ha hecho trabajen de manera local no los está mostrando el espacio público es un espacio para desarrollo del tejido social si necesita gestión ok tiene que ser participativa y tenemos varios ejemplos tenemos que dejar de lado el paternalismo tenemos que buscar una alta calidad de vida societal tenemos que cambiar esas prácticas y la producción de la vivienda digna social deben ser procesos intencionados por el momento el gobierno con estas políticas de no intervencionismo de dejar que la oferta y la demanda salga adelante etcétera no vamos a cambiar realmente o a entrar en una real fase de desarrollo no queremos que todos tengan lo mismo queremos que todos puedan acceder por lo menos a algo que sea equitable para cada uno de nosotros y la lógica territorial tiene que ser de multiescala tenemos que evitar esta fragmentación socioespacial que la hemos visto y cuando hablaba de responsabilidad responsabilidad para acelerar este cambio y la responsabilidad la pongo en todos ustedes y confió mucho en la universidad y en el cuadro de la universidad de San Pablo se necesita un esfuerzo coordinado y se necesita liderazgo ese es uno de los problemas en este momento de Arequipa liderazgo y un liderazgo real para anular la planificación insostenible para trabajar en todos los servicios de salud de infraestructura y no en infraestructura banal o solo de autos sino realmente trabajar en qué es lo que se necesita un acceso equitable al hábitat digno y a la vivienda digno los esfuerzos tienen que seguir siendo coordinados y liderados para el cambio climático en vía del desarrollo sostenible tiene que haber una viabilidad viabilidad financiera y el estado ha demostrado que sí la tenemos tiene que haber calidad de aire y agua y una economía más verde y descarbonizada y en este punto todo lo que es creatividad todo lo que es a la academia todo lo que es investigación pues tiene que estar y demostrar que sí que es a lo que estamos orientando no podemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora para remodelar esto es algunas ideas en las que sigo trabajando es la evolución de las políticas de vivienda el Perú ha dejado esta visión de política de vivienda privada y pública pero se puede trabajar de la mano y hay formas de trabajar económicamente de la mano con empresas pero no dejar no dejar que el mercado lidere esto porque estamos viendo lo que pasa tenemos que estar más en la prevención y no en la mitigación la mitigación no sirve es la prevención el uso eficiente y pertinente del suelo el total transistor oriented development es como yo oriento mi desarrollo hacia una movilidad sostenible mis condiciones de vivienda mi gestión del espacio público que no es una respuesta física no tengo que seguir construyendo quizás sí parques pero tengo que gestionar los que existen y tiene que haber una responsabilidad social de ambas no es un paternalismo yo no voy a dar un parque por darlo pero yo tengo que saber cómo lo van a tratar y yo tengo que entender como ciudadano cuál es mi responsabilidad hacia este espacio público no propiedad responsabilidad la economía verde para remodelar tenemos que pensar en el desarrollo sostenible y la resiliencia y por ejemplo me comentaban no pero el cambio climático es más importante la pandemia no aquí tienen una imagen del observatorio de la NASA de un mes de diferencia entre el lockdown que tuvo Wuhan y antes donde ya vemos vemos cómo la actividad va cambiando en zonas residenciales lo cual le hace bien al planeta y quería terminar con esto uno de mis de mis mentores aquí me dice la arquitectura el urbanismo y el ser ciudadano necesita de tres cosas pasión creatividad y energía una pila de rocas deja de ser una pila de rocas el momento que un solo hombre la contempla llevando adentro la imagen de una catedral Antoine de Saint-Exupery y eso es tenemos que ver un futuro diferente y seguir adelante gracias muchas gracias por tu presentación Cati estimados alumnos del departamento de arquitectura y ingeniería civil les pedimos que llenen sus datos en el formulario de salida que se colocará en el chat de esta plataforma a continuación iniciaremos la rueda de preguntas y para ello brindaremos algunas preguntas a Caterina bien ya hay algunas preguntas en el chat Cati te las voy leyendo la primera es de Renzo Rendón y dices si es que estás enterada si es que existe alguna propuesta de reforma para las ciudades del Perú o hablando específicamente de Arequipa para futuras crisis o pandemias y quizás la parte más interesante de la pregunta si Arequipa estuviera distribuida de otra forma el panorama de la tasa de mortalidad sería distinto de acuerdo gracias por la pregunta bueno comenzaré a decir que si el ministerio en este momento uno de los problemas que veo Arequipa reformulo la respuesta aunque veo en el Perú es el centralismo entonces y yo he estado confrontada a este centralismo donde la política todo se decide en Lima sin embargo en provincia no tenemos capacidad si existe la capacidad existen las competencias pero el hecho de la corrupción y llegaremos a la corrupción no permite que realmente nos apropiemos y seamos y por eso dentro de mi reflexión están los valores valores que tienen que estar entonces nuestra oportunidad ahora sí a nivel de Lima a nivel del gobierno central están tratando de desarrollar y de anticipar lo que se viene en el desarrollo de ciudades pero sin embargo lo que he escuchado hace poco en una en una conferencia era que el ministerio está trabajando y va va a presupuestar para hacer los planes metropolitanos de desarrollo si los hace Lima por eso hablo tanto del contexto todo tiene que estar contextualizado si Arequipa estuviese distribuida de otra manera a los y si y si hubiera yo estoy en contra salvo para analizarlos y realmente sacar algo positivo nuestro territorio es complicado tiene unas lógicas quizás tendríamos que retomar el bioma y entender qué queremos queremos subsistir queremos que Arequipa tenga ese uso de suelo por urbano que al final es la parte urbana que se los va a devorar cómo entendemos cómo protegemos en este momento cada vez que tenemos estas estas islas o que decimos la propiedad privada etcétera estas islas agrícolas es cuestión de tiempo cada vez que yo veo esas zonas como en el en la calle Chuyo me da la impresión que arriba de esas zonas agrícolas hay un reloj que dice tic-tac 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 hasta que venga un inmobiliario o pueda ver la persona corrupta que de paso y eso se urbanice entonces no parte de cambiar la distribución de Arequipa parte de cambiar los procesos de hacerlos participativos y de entender qué es lo que queremos en la ciudad y eso no lo puede decidir una élite o decidir yo quiero que mi vecino sea tal no tenemos que saber dónde quiere ir la ciudad qué es lo mejor para la ciudad en ese momento y desde varias lógicas no sólo la lógica territorial la lógica ambiental la lógica la lógica económica también el estado sin ser paternalista debería tener una aproximación para decir ok aquí necesito desde el punto de vista medioambiental y sí habrá que invertir pero ya existen la participación privada y la participación pública en proyectos existen obras sin impuestos y las minas tenemos las minas y tenemos el canal minero pues hay que invertir ¿qué es lo que ocurre? ocurre que la parte técnica quitando la corrupción hago caso mismo a la corrupción la parte técnica tiene que apoyar la academia tiene que estar presente porque es la única que puede cohesionar todos los puntos de vista porque es no neutral pero ella es la que produce el conocimiento entonces Arequipa yo no pensaría en cambiar el territorio lo que pensaría es transformar lo que ya hay en el centro tenemos un parque industrial que está en plena mutación y que va a mutar no estamos anticipando nada estamos dejando que alguien lo compre para hacer otra cosa y si lo compra pues entonces haremos otra entonces la pregunta no es qué hacer la pregunta es cómo reformamos la parte jurídica la parte predial la política predial de vivienda qué mejor ocasión que la pandemia para expropiar pero expropiar con un sustento y una justificación donde mi bienestar y todo mi beneficio social no va a ser simplemente mi rentabilidad económica sino mi rentabilidad social entonces si en este momento nosotros como academia no nos ponemos a decir bueno ¿y qué reformas necesita el Perú? el Perú el Estado me refiero con sus políticas neoliberales de si a la producción si protejo un poco pero no mucho y mejor no intervengo pues hay problema pero así querramos que intervenga y hablo por ejemplo del terremoto del Colca el terremoto del Colca pasó teníamos que reconstruir yo he trabajado personalmente así que no lo cuento de terceros sino que yo estuve confrontada a un ministerio de vivienda que vino y dijo hacemos como en Lima no esta es parte cultural es patrimonio necesitan esta parte de supervivencia el patrimonio es parte de la actividad que se necesita hasta ahora no se reconstruyó nada ¿por qué? porque todo el mundo porque no hay de una parte liderazgo de otra parte el centralismo y aquí cuando llega esa corrupción ¿qué hace que todo desaparezca? entonces y ojo yo no estoy en contra de las instituciones las instituciones deben existir y tenemos que creer en las instituciones es la persona que es corrupta y un profesional corrupto de esta universidad no va a salir eso yo lo sé entonces es a ustedes de cómo van a trabajar más adelante y realmente es como anticipar estas cosas no podemos salir de esta pandemia y decir bueno regreso ¿quién me va a contratar? quiero hacer una casa o esto no tiene que haber otra visión tenemos que empezar el cambio dentro el cambio es interno y cuando nosotros cambiemos vamos a seguir con esa visión y cambiando el resto espero haber respondido la pregunta yo creo que sí hay algunas otras más preguntas Iván Zúñiga por ejemplo pregunta y bueno menciona con tantas presiones privadas sobre los espacios públicos y sobre la vivienda desde una lógica consumista ¿cómo podemos acercar a la población a espacios verdaderamente públicos que les enseñen a reclamar sus derechos cívicos y su derecho a una ciudad y vivienda digna? Buena pregunta hola Iván entonces ¿cómo reclamar? de un parte necesitamos trabajar con el Estado las políticas deben de cambiar las políticas no están respondiendo y solo están respondiendo a esa visión consumista por otra parte nos olvidamos del paternalismo y esperar que todo lo hagan por nosotros y incluso hablo de la católica alumnos exalumnos de la católica que hicieron una experiencia de crear un parque con si no me equivoco es no fue el nombre por el ave Mariano Melgar en un asentamiento donde no había parques y lo han construido con los niños han asociado a los niños y los padres han tenido que asociarse bajo la salvaguarda salvaguarda de un colegio que existía ahí olvidé el nombre de la asociación pero la admiro un montón y ellos han logrado mover la asociación entonces ¿por qué le quitamos tanto poder? ¿por qué esperemos que todo lo haga o el Estado o el mercado inmobiliario? no nosotros también pueden hacer de nosotros y reclamar no comparo lo incomparable pero por ejemplo aquí rescatan calles y las utilizan en verano porque han presentado una justificación un grupo de vecinos de vecinos inmediatos y de vecinos un poco más lejano para decir esta calle debería ser una especie de playa algo así como el proyecto de Bobardi y lo reclaman y la municipalidad les dice bueno, de acuerdo ¿cómo van a gestionar? nosotros podemos apoyar con esta parte ustedes con esto es un poco trabajar en asociación pero ¿qué preferimos? es mejor trabajar solo siempre decimos es mejor trabajar solo no sociedad no podemos trabajar solo en nuestra profesión no podemos nosotros podemos pilotar este tipo de proyectos entonces no podemos esperar la respuesta que venga y que alguien nos comande hacer un proyecto también hay que movilizar y hay que enseñar y hay que trabajar con la sociedad y hay que escuchar y hay que entender y de verdad hemos perdido hemos perdido mucho como en el en el Colca por ejemplo o en Ayaviri aún se reúnen y aún crean estas asociaciones estas puede ser una fiesta patronal pero también comienzan a conversar alrededor de temas que les interesan y se organizan no solo problemas como los asentamientos humanos entre comillas por ejemplo yo estudio el asentamiento que está detrás del aeropuerto y en este asentamiento por ejemplo cuando empezaron hace 60 años uy todos eran se movían juntos lograron el agua bravo lograron la luz bravo lograron la primera pista asfaltada y se empiezan a separar y luego ya unos mejoran se mudan y se va perdiendo esa cohesión social el tejido social se pierde ¿por qué? yo les devuelvo la pregunta dentro de esta reflexión ¿qué pasa con nuestro sentido social? ¿qué pasa con el hecho de trabajar con el resto? y no solo a la escala de asentamientos humanos lo digo por donde yo he vivido proyecto apoyar el proyecto nos pidieron ayuda en la urbanización para apoyar el proyecto de reciclaje not in my backyard no ¿cómo me vas a poner el back de reciclaje? le digo pero si el reciclaje una, no huele dos, es la basura que producimos entonces lo de menos es que trabajemos por eso y la gente no quiso y nos quitaron eso y era un proyecto piloto de la municipalidad entonces no pasa ya es un nivel de formación ya es un ética y valores de cada uno como nos forman para luego contribuir a la sociedad entonces sí es un trabajo largo y no es solo un trabajo de arquitecto técnico o del estado o de aquel que tenga dinero es un trabajo del ciudadano bien a ver voy comentando ante algunas otras preguntas Katy Jairo Esteban consulta en análisis post-covid se ve un requerimiento de lugares públicos abiertos así como un rediseño de viviendas a futuro con el respeto de las normas sociales que se tendrá a partir de ahora ¿cómo se podría implementar estas ideas o ideas como las de el bosco vertical de Milán Perú? y esta es una opinión personal estas solo son reflexiones para haber ejercido en diferentes sitios yo sigo pensando que si yo no he entendido mi realidad no tengo por qué importar y seguir importando cosas Selva Alegre importó llegaron los americanos llegó la embajada de América de Estados Unidos en Arequipa e hicieron la urbanización Selva Alegre para gente pudiente muy controlada etcétera si era una buena idea ¿por qué no continuó? ¿por qué no hay otra? ¿por qué paró? y sin embargo ¿por qué resultó ser el único parque metropolitano? pseudo parque porque utilizamos menos de la mitad y es pagante entonces yo pienso que nos falta mucho para entender quiénes somos y cuál es nuestra sociedad no estoy hablando de América Latina no estoy hablando de Europa no estoy hablando de ciudadanos en general estoy hablando realmente de que somos en el Perú que somos en Arequipa y por eso yo estoy en contra de los paquetes de formación donde realmente el contexto se pierde contexto social contexto económico contexto territorial entonces hacer bosques verticales tenemos islas rurales islas rurales que no representan que están contaminando tenemos sistemas ecológicos ecosistemas verdes que existen tenemos un río impresionante que no nos vamos a mojar los pies pero la humedad que circula a lo largo del microclima que hay alrededor nos permitiría tener espacios mucho más ricos que un bosque vertical que cuesta carísimo como se ha dicho el paso toda la parte del chachani donde había queñuales no hay no hay nadie que quiera reforestar y los pocos que quieran reforestar no lo hacen ¿por qué no reforestar? hace poco querían hacer la ampliación de una represa la represa que está bajando por alto caima creo donde realmente tenemos que entender cómo queremos ir como sociedad queremos seguir creciendo queremos tener mejores viviendas esas mejores viviendas van a seguir siendo exclusivas como urbanizaciones que conocemos que son todas cerradas que sin embargo necesitan salir para abastecerse porque nadie puede ser autónomo entonces dejemos de ser invisibles y entendamos quiénes somos y qué tenemos y tenemos mucho pero lo estamos mal utilizando simplemente creo que esa sería mi respuesta personal coincido bueno Melisa Hurtado dice o consulta ¿sería una prioridad hacer un diseño urbanístico en las periferias o reordenar el centro de la ciudad? prioridad ¿no? fue el término prioridad así es exactamente esa es la clave del asunto ¿quién vive en el centro? y es que yo puedo hacer que de la periferia un grupo se mude al centro y lo haga más vivible ¿qué pasa con la migración de venezolanos? ¿qué pasa con y ahora que están mucho más vulnerables? entonces establecer prioridades significa que tenemos que tener todos los argumentos para justificar y tenemos que tener un método sistemático como profesionales para poder dar prioridad ahora si esperamos que una sola entidad gobierno central gobierno local regional lo haga pues seguimos esperando como siempre no ¿por qué yo me pongo la pregunta? ¿por qué no la academia puede buscar un proyecto rentable que ayude la periferia pero sin embargo también trabajar y proponer otro tipo de proyectos asociando academia privada o profesionales que me permita ver qué puedo hacer en el centro hacer un distrito mucho más inclusivo y saber realmente de qué dispongo sí yo sé todo el mundo tiene miedo de la expropiación pero hay metas sociales que son mucho más importantes entonces ¿qué pasa con este reglamento social? acabamos de pasar bueno y estamos en una época de emergencia de emergencia tratando de prevenir lo peor que va a continuar y que probablemente no vaya a ser como la cólera o la peste negra o la fiebre amarilla pero sin embargo debería cambiar el cursor ¿cómo priorizar eso? es entender quiénes pueden quiénes son los actores que pueden trabajar sobre eso quiénes pueden aportar y cómo se trabaja coordinadamente y para eso se necesita liderazgo entonces mi pregunta es priorizar es un buen tema es una buena pregunta bien Katy creo que esta va a ser la última pregunta porque ya estamos con el tiempo un poco cortos entonces agradecer tu gentil asistencia y tu presentación muchas gracias Katy muchas gracias un honor bueno en nombre del departamento de arquitectura e ingeniería civil de la universidad católica san pablo les agradecemos su gentil asistencia a esta conferencia tengan todos un buen día muchas gracias gracias a todos hasta luego gracias 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 por ver el video Tenemos el mismo sol, la misma piel Alzando una bandera que se levanta por su Perú Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores Con todo el alma, soy la ciencia, letras, artes, soy universitas Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universitas Con todo el alma, soy la ciencia, letras, artes, soy universitas Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universitas ¡Gracias! Gracias por ver el video